Un total de 409 incendios de vegetación forestal han sido atendidos por funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida en los últimos 90 días del año 2016, de los cuales 106 corresponden solo al mes de marzo. Así lo dio a conocer en un contacto vía telefónica el comandante estadal del componente mayor, Jostón Peña. Regionales 409 incendios de vegetación forestal ha atendido el Cuerpo de Bomberos en los últimos 90 días del año 2016, de los cuales 106 se registran solamente durante el mes de marzo, donde incluimos también este importante incendio que afectó 429 hectáreas por un perímetro de 17 kilómetros de lo que sería la zona de protección vegetal de Monteserva y parte del Parque Nacional Páramo Sierra de la Pulata. Bueno, más de 100 efectivos o meriles en el parque, protección civil, protección de tareas, hemos combatido esta actividad, direccionado y apoyado por la gobernación del Estado de Mérida. ¿Cuál ha sido la causa de estos incendios, comandante? ¿Cuál consideran ustedes el foco de los mismos? Bueno, lamentablemente debo mencionar que todos estos incendios han sido causados, bien sea por impericia, imprudencia, negligencia o mala intención de las personas que lo causaron en alguna actividad tanto recreativa o alguna práctica de los recuarios. Sin embargo, termina de notar la situación delictiva del voto de incendios, de las personas que lamentablemente no podemos identificar, pero que dejan en evidencia suficientes hechos, nos permiten dar por fe de que esta incendio provoca. Si los nuevos cuerpos hombreros que ellos han mantenido firmes ante las circunstancias, indiferentemente a la topografía, calor, a los vientos que han limitado nuestra actividad, seguimos trabajando para preservar y conservar el medio ambiente de nuestra América.